1, 2, 3 Otra vez 10 Ingeniero de sonido Hernán Bermejo Siga adelante, siga adelante Eso, que bonito Oiga mi compadre, tengo usted cuidado Porque el botas blancas recién ha llegado Oiga mi compadre, tengo usted cuidado Porque el botas blancas recién ha llegado Él vive rotando por todo el pueblo Por eso compadre, no se ha descuidado Él vive rotando por todo el pueblo Por eso compadre, no se ha descuidado Y para los conductores, camioneteros, taxistas Otra vez De él no se le escapan todas las cansadas Y las divorciadas, y no es paraje Él no se le escapan todas las cansadas Y las divorciadas, y no es para él Por eso compadre, tengo usted cuidado Por ser muy confiado, le quiten su mujer Por eso compadre, tengo usted cuidado Por ser muy confiado, le quiten su mujer Y para mi compadre, Miguel Tejedor Y para mi compadre, Miguel Tejedor Tenga cuidado, tenga cuidado Porque ya llegó Sus botas blancas Con chicanito Siga bailando, siga bailando Tommy Music Y su secretaria Que bonito Que bonito O fuerza y cor Tenga cuidado, tenga cuidado Solo rondea De tres a cuatro de la mañana Oiga mi compadre Tengo usted cuidado Porque el botas blancas Porque el botas blancas Recién ha llegado Oiga mi compadre Tengo usted cuidado Porque el botas blancas Recién ha llegado Él vive rondando Por todo el pueblo Por eso compadre No se ha descuidado Él vive rondando Por todo el pueblo Por eso compadre No se ha descuidado Un consejo Para todos mis amigos No te descuides Vas a sufrir Él no se le escapan Todas las casadas Y ahora divorciadas Y no es para él Él no se le escapan Todas las casadas Y ahora divorciadas Y no es para él Por eso compadre Tengo usted cuidado Por ser muy confiado Y aquí ten su mujer Por eso compadre Tengo usted cuidado Por ser muy confiado Le deje en su mujer Que bonito chicarito Siempre alegre Siempre alegre Diciendo las verdades Al que tocó Tocó Algo DJ Por eso compadre Tengo usted cuidado Por ser muy confiado Le quiten su mujer Por eso compadre Tengo usted cuidado Por ser muy confiado Le deje en su mujer Para mis compadres El alma A mis amigos Por siempre Eso es la verdad Hay nomás ¡Ay, no, mamá!